Un nuevo video y directo con su amigo Benek Puyol En esta ocasión voy a estar Haciendo los directos como había mencionado De WAKFU, pero eso es al cambio de día Cuando haya hecho todas mis pasadas diarias Pues voy a estar haciendo el directo De WAKFU como normalmente Pero a las 10 de la noche, ahorita que son 8 y media Decidí encontrar o Jugar algunos jueguitos, dependiendo si me gusta Lo llevaré Como serie habitual, si no Pues simplemente un par de partidas o algo por el estilo El primero que tenemos En la lista es el Bloodstains Ritual of the Night Es un juego reciente, acaba de salir Logré conseguirlo y pues la verdad Vamos a ver que tal, como está Y pues vamos a darle un poquito Nada más déjenme Pongo mi chat Y demás, que onda Animes y mucho más, como estamos, no sé como estará el audio Yo lo Creo que está un poquito alto, lo voy a bajar Voy a bajar un poco Aquí debería quedar No, sigue yéndose a amarillo Si no, me gusta que se vaya amarillo el audio del escritorio Aquí se debería ir a Ahí Dados nuevos Nombre Miriam Es mujer No le voy a poner Puyol Tres al Quiero, quiero Déjame No Ah, creo que lo puedo Perfecto Así Normal Puedes disparar cuando te quedas sin munición Pero las balas son más débiles Es un tipo Será como tipo bayoneta o algo por así No me acuerdo Decían que era RPG Y eso me llamó la atención En el juego Mueve para dirigir la mano ¿Qué onda? Emerson Rojas, ¿cómo estamos? Está Como siempre va a estar fallando el mando La revolución industrial Hacer en una nueva era Threaten a transformar los valores de los hombres No más con la espiritualidad Viene Pero no todos se vengan a cambiar En 1783 Tengo que hacerlo así Porque está el micrófono en medio Y no veo nada ¡Ahí está Warwick! Warwick, Blitzkran, Atrox Evelyn ahí arriba ¡Ahí está Warwick, Blitzkran Fearing the rise of industrialism And abandonment by their wealth and patronism I've done the unthinkable to defend their existence Dice que es de los creadores de Castlevania Así que Symphony of the Night Sigan The symphony of the Night Sigan Humans Transplanted with crystal But attuned them to demonic power They sacrificed Eh Ya lo Ya lo No lo jugué Pero no me llamó la atención La verdad El juego Ya lo había visto No me gustan los... No me gustan los... Eh No me gustan los... Iba a decir Rey de la Colina No los... Battle Royale No me gustan No me gustan Está allá abajo Ernesto Rojas Pero era Bluestain Eh Ritual of the Night No me gustan No me gustan Dos Serae Dos Serae G-Bor 開an Un adulto Un adulto El adulto El rayo Míriam Criízal Todo el camino Serae Descubar Es una luna extraña, que ha sido antes de comenzar. Tien años han pasado. Se ha llegado demasiado pronto a la tragedia. Los demonios han vuelto, presagido por un castillo. Y en este momento... El Perio se acercó. Un aprendizaje de Jebel es el arquitecto de este nuevo, Ritual de la sangre. Miriam y el alchemista Johannes lanzaron... ... por el camino de la muerte. El gallium corta a través de la agua, lanzando hacia lo inevitable. Ve que había waifus. Eso me llamó mala atención. No se ve mal. Empezamos muy bien. Qué linda rosa. No es solo que esté bien en la rosa. ¿Qué onda, Carolina? Ese es nuestro hermano. Es tan difícil de creer. No se ve mal el juego. No se ve mal el juego. Fue algo parecido. Pero la vieja era de pelos largos. Sí tenía un trajo azul. Y creo que sí tenía algo que ver con la rosa. En tu cuerpo. Vamos. Vamos. Vamos a hacer la tierra chaleca. Tengo el caucho ahí, packed con equipos esencial. Ah, se moría el barco. Eh... No me gusta Albion. Sí, de vez en cuando me paso por el screen de Jaffy. Eh... Cuando llego temprano del trabajo Cuernos de Aries Mmm Bufanda Me suena muchísimo Un Castlevania esto No sé si es Me dijiste Ah, yo pensé que esto era el cofre Ah Ok Ok Va a estar fallando mucho Calza de Kung Fu Ah, con cuchillo Bien, estás preparado El siguiente orden de negocio es Ah Es que me recuerda Más que Que Eso, me recuerda a un Castlevania O sea, me recuerda a un Castlevania igualito Ah, ok, ya no Es que me recuerda a un Castlevania Tiene que ser Una No 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 ¿Eso es un Castlevania? No He olvidado la forma de que se siente El poder del demonio fue transmutado a ese Castlevania Que forcibamente abrió la fuerza que ganaste de mí Y se llama Crystal He 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 Pensaba que la procedura que descubieras Haltó la cruz Sí, lo hizo Pero Eso no garantiza que serás seguro Sé que las limitas de mi cuerpo son mejor que cualquier persona Y necesito todo el poder que puedo obtener Y si salgo en problemas, puedes ayudarme Te has hecho Gracias por darme una respuesta Solo prometo que no te vas ¿Cómo llegaron dentro? Los demonios del Castle deben haber infestido Entonces pueden ayudarme a despertar a estas mu... Y para qué haces eso... Ah! ¿Y para qué es eso? Es Castlevania esta mierda... Galeón Minerva De OAT Oh, suena interesante Pero no lo he visto Aunque de esos Tipos de juegos de Comprar lo que sea O customizar No me terminan de Ah, ese es la Si es un Castlevania Hecho y derecho, o sea, no hay más ¿Cómo salgo de aquí? Ah Salpicadura Defecto direccional, encantado Familiar Había algo acá, archivos Demonios Morte Salpicadura Ok No siempre se dan el fragmento No, no porque los mates la primera vez Significa Gastervania en toda regla Una poción Barriles? No, no, no puede ser Doble salto Algo por el otro No, no puede ser La música no está nada mal No puede ser 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 Este dispositivo responde a magia Esto lo he visto en muchos animes ¿Qué? No, no, ok No puedo dirección No puedo dirección No estoy tan seguro de ir por ahí todavía No hay un dash todavía Supongo que me lo darán Ok, eso lo podemos considerar Oh, tengo un vestido Perfecto Lo que quería Eh, cuerpo ¿Qué? No le cambio la ropa Estoy disappointed Mediante mis estudios descubiertos La existencia de los siguientes atributos Corte, impulso, golpe Fuego, hielo Trueno, luz Oscuridad, veneno Piedra Y demás No sé si podré Contrar la cosa esa ahí arriba Eh, no sé mucho De los de caracterizar Jugar Level up Y demás Te digo Soy bastante malo En lo que se respecta Prefiero unirme a un gremio Y pues Ya de ahí Ir tirando No, bro Me, me, me Destantío esa madre Espérate Framedo de apunta con Ey, pulsa RT Para activar La magia direccional Y gastarme Cañón flamígero Me, me, me Destantío esa Oh Ay Puedes interactuar Con el entorno Supongo que con Au Me va a joder Me va a jugar Muchas malas pasadas Que el control No esté funcionando bien Pero Pero Me va a Jugar Muchísimas Malas pasadas a ver Oh, me lo comí justo, extremidad movediza, hay objetos de asesino, me recuerda un poquito a los caballos de... a los caballos de los Castlevanias, a level up, eh, como quieras. No estoy checando lo que estoy agarrando porque supongo que son tipo misceláneos como los habituales que son los juegos, o eso sí, me interesa, el mapa de todo el Galeón, así podemos explorarlo todo. Es pequeño, podemos dar un par de vueltas, en esa parte que todavía no sé cómo subir, Dios. No sé, estoy acostumbrado a quitar las cosas con B y no se quita con B. Oh. Me estaba jugando muchas malas pasadas, esto. ¡La celina intentional! ¡Somada! Ejecuta la cabeza de don Alí... ¡Rosotamos, digamos! Que suena el El aperto tiene un chef con B. Oh, sin duda es lo que estaba compiendo. No lo acontece, es así. Esas veces,lo que tiene muy mal el mismo el suelo de a가지고 para Batada voladora. Impacto. Envejecutas hasta tres patadas giratóes con el mismo. Armas, calzada de Kung Fu y calzada del dragón. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está la cosa? Joder. No lo voy a poder hacer con el control. No lo voy a poder hacer con... ¿Es eso, no? Sí. No lo voy a poder hacer con el control. Ah, espérate. Dijo que tres. Me acabo de quemar. Me ha tocado todo el mana por algo tan... Ridículo, pero bueno. No importa. Eh, bro. Uh, aquí puedes guardar la partida Caminas Voy a intentar comprar un control nuevo Sin duda alguna Ya afectan down Les afectan todo O intentar abrir este Es castelbaña puro y duro O sea Espero que hayan pagado Derecho de autor o algo por el estilo Porque es castelbaña puro y duro Lo cual No me desagrada Dinero Ah no Oh Se ve grande Pero no malo Acá supongo que no hay una manera de llegar Como tal Wow Estaba esperando que volviera Como las medusas Malita Creo que acabamos de ver al primer boss del juego O sea no sé No sé No conoce mucho Ah La ¿Puedo? No No puedo O sea Si puedo Ok Vamos a intentarlo Jugar con eso En vez con la palanca Aunque es un poquito incómodo No Si no No me No me Puedo entrar ahí ¿No? Vamos a morar Debe haber un cañón abajo entonces Para que me de la opción Debe haber un cañón por aquí Mucho dinero Oh, un max MP Max MP Y se acaba de ocurrir una Ah, no, no Es lo muy natural Oh, ni si ya vi cuando agarré la Claymore Venga Un trabuco No, más que un trabuco Es lentísima como su madre Pero bueno, puede servir Oh, no lo mata de uno A lo mejor y con la subida de nivel Podría matarlo de uno Me causa intriga Oh, puedes golpear mientras caes Es bastante bueno Quiero intentar No, no funciona Todo es el mando, eh De verdad, me está yendo terrible Me falta checar por arriba Hola, la hechicera Mira, otro para ¿Cómo se oscura todavía? Ah, no había visto que se sentaba Me falta Toda esta parte Pero se supone que por aquí puedo subir Y se supone que por aquí podría subir Esto no hay nada acá Y no hay nada acá Me intriga esta parte de aquí Ok, vamos a Si el control me deja Vamos a checar Aquí debería haber algo Reaparecen todos los enemigos Lo dudo Pues sí, reaparecen todos O sea, había Algo, algo, algo Se me estaba dejando Supongo que aquí no hay nada O realmente no hay mucho más Eh, no sé nada de Wakfu De la reforma de magia Me lleva No sé nada realmente Esto lo conozco muy poco Ayer me estuvieron comentando Y demás Pero realmente les digo No es que sea O que esté muy ahorita Enfocado Wakfu Lo dejé Y lo de Oh, volvió a salir Lo dejé Y lo dejé Por una razón Entonces no No sé nada Realmente de la actualización nueva Supongo que tengo que esperar Que se acerque Así que ni idea No sabría que decir Wey Es un Ok, no No me gusta la Claymore Más rápida Muchísimo Más rápida Ese movimiento Que están viendo Solito Es el controller Bueno, no lo están viendo Yo no estoy moviendo Y se mueve Polaría Que se le Polaría Estaría bastante bien Que se le cambie De color Así y todo No sé qué responder A eso Que se agradece Mucho Que estés En los directos Eso pienso El crítico Le vuelve A los decapita ¿Cómo llego aquí? No, técnicamente No podría llegar ahí Voy a subir Por una zona Que me deje Oh, mira Se ve como escalan El barco Está genial Espérate Yo quiero Por si me da Dame tu fragmento Dame tu fragmento Ah, mira Que puntería No me dio El fragmento Entonces Aquí me dejé Algo Me lo Por favor Ponle una animación Al menos De que empuja La caja Muy lento No, muy, muy lent No, prefiero mucho Lespa Corto Dineros Ah, tengo una idea Lo tengo que hacer Pero lo tengo que hacer Con el mouse Lo estoy viendo venir Lo tengo que hacer Pero lo tengo que hacer Con el mouse Con el Con la Con la tecla Que corresponde Lo estoy viendo venir Y no me va a salir No me va a salir Es que no No me sale No me va a salir No me va a salir Ah, con ese control No me va a salir No hay una manera No, no sale A ver Si lo hago Lento Ok, bajo Oh, también quería eso Ah, espérate Pero ese ya me lo habían dado Fue el primer enemigo Ese ya me lo habían dado ¿Qué onda Maximum? ¿Cuánto tiempo? Eh No sale Es muy difícil Mira Si Con esto llego O sea, es que Lo voy a intentar un par de veces Pero con esto Mira que Seguro que llego El problema es Dos El control Ya no sirve la palanca Y lo estoy deseando Con la cruceta Y con la cruceta Es un poquito complicado Hacerlo en el aire Para no decir muy Para no decir muy complicado Porque si me sale No me sale Ya lo voy a dejar Porque Ya Estoy grabando esto Y no voy a Si lo hago solo una vez ¿Funcionará? No Tengo que hacerlo varias veces No, no funciona No, no puedo No puedo No puedo Sin el Con un control decente Yo diría que se podría Me frustra Ya saben que me gusta Los viejos Me gustaría Me gusta sacar todo Un porcentaje Posible Pero no, no puedo Directamente no puedo Muy complicado Vamos a grabar Porque no tengo Ni idea De a donde Tengo que ir Ahora ¿Qué? Solo me queda Ese doble salto Pero no lo puedo Realizar ¿Cómo coño Salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué dice el título? ¿Las ratas hacen algo? ¿Cómo? Que no había visto ¡Ciego! ¡Ciego! Drácula en toda regla Esa es la que vino a ti, Brokyn, convirti... ¡Esto es mentira! Me dijiste que nuestro poder no nos hace buenos o malos. Me dejé en mi humanidad, pero te restauraste... Maestro Jeebel, debemos regresar. Miriam, estoy cansado de renunciar. Estás aquí para me matar, ¿no? Entonces, por lo largo del camino, no tendrás la opción de absorber Shards... ...si puedas destruir el claim de ser humano al final de todo esto. ¡Vamos, Grim! ¡Vamos! ¡Debo, espera! Creo que el agua no le va a hacer daño. ¡Holi! ¡Wow! ¡De cara! ¡Wow! ¡Ok! ¡No! ¡Necesito un dash! ¡Oh! O una barra de vida tan siquiera para que sepa que le estoy pegando. Espérate, sé que es eso. ¡Ah! ¡De hecho sí es el boss! ¡Ah! ¡Fud... ¡Ah, fud... ...ehhh... ...eh, poti 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 poti... Poder... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Anne? ¡Qué hermoso nombre! ¡Anne, te debes no tener listo deた survived... ¡Étame llevarte a alguien donde seguro! ¡Allde! ¡Vad一個! ¡Hocímate! Domenico share Efes & ¡Vaya diseño de casa tienes! ¡Está un poquito vertical, no crees! Sé que eres... Lo haré. Miriam, bienvenido, desde que este es tu primera vez aquí, por favor, me he hecho un plan, así que me gustaría dar lo que necesitas, porque estamos cortando tus objetos ¿No me los puedes dar y ya está? Para que consigas más materiales y hacerte, ¿dónde? ¿Quién le vas a comprar? No, no me gusta Necesito dinero para mantener los postes de suplemento No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No, entiendo Puedo también comprarme cerdos de ti Espera, ¿es el negocio en D? Claro, la iglesia sería más fácil Yo no me permití venderlos Pero podrías tener extras Ya que teniendo múltiples cerdos del mismo tipo Y más importante, si compras un gran número de cerdos Puedes acelerar Pero todavía recomiendo vender tu... Bien, sé, creo que eso explica todo ¿Qué quieres comprar? Bueno, yo no he visto nada Se intentaba su', no, no sé Dirのすご… Ramputo mal ¿MatNeck? ¿Y y��? ¿Quió? ¿Este juego tiene...? ¿Moneda de 8.000? ¿Qué es eso? se ve muy potente espadón pero desde que son espadón no termina una donodachi me gusta trabuco trabuco balas o el trabuco accesorios para mejorar si hay una comparación ahí de lo que me sube no por ejemplo el sombrero lo cambio la diaria me sube bastante porque porque sube tanto y no igual tampoco ah porque no es buena defensa qué quieres vender? el cañón no no puedo vender el de boss hey boss voy a comprarme esto voy a comprar una voy a comprar la la espada es el mismo diseño de ataque solo que debe ser un poquito más potente bueno es un poquito más potente oh todavía le doy mi vida es un poquito más potente y que es todo lo que me dices qué es lo que me dices y que es todo lo que me dices se olvidó algo? Ah, aquí está. Tienes que mirar a los recursos de la iglesia. ¡No! Entonces, lo que puedo hacer para ti aquí en el workshop, es tomar... Pero la alquimia es... Es más fácil de mostrarle que explicarle. Entonces, ¿qué será? Te odio. Te odio. Te odio. Voy con esto. O sea, puede ser de todo prácticamente aquí. Me voy a hacer la Nodachi. ¿Por qué? Porque puedo. Voy con esto. Voy con esto. Voy con esto. Voy a hacerlo así. ¿O puedo desmantelar? Ah, ok. Por ejemplo, esto que no voy a utilizar. Porque tengo una espada mejor. ¿Qué? 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 ¿Qué me pides? Cantidad de alcajes. No tengo alcajes. No sé qué es alcajes. Una vez que he transmutado una espada... ¡Ja, ja, 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 ja! Ella puede llevarlo en el poste de almacenamiento para ti. Soy un pirata. Eh, una espada se daría a Dominic y ella lo hará puesto en su menú. Voy a hacer mi mejor para informarte de los objetos que te bebés. Pero cuando se trata de los objetos que no sé. Entiendo. También. El cristal demonio que has obtenido. Las espadas. Aunque cada espada requiere materiales específicos. Pero probálas cuando llegas a las espadas. Creo que lo haré. También. Ninguno de nosotros ha estado comiendo bien. No me preocupes. Si me traes los ingredientes... ...puedo, con la nutrición y una dieta muy buena... Estás quieto. ¡Oh, no lo sé! Es... Es... 9... Sí, tengo por un tentáculo y soy un pejata... ¡Ah! No imaginé que esto iba a estar acá. Es un Castlevania en toda regla. De hecho, me recuerda mucho a alguno, pero no sé si es Cindy. Pero sí es Cindy, no lo sacó una triple A, así que... Era esto o Borderlands 2. Y la verdad me llamó la atención esto por la waifu. Y ya luego descubrí el juego. ¡No, espera, espera! Es como que más lineal. Ahora sí. Ah, ok. Yo te digo, prácticamente es un Castlevania en toda regla. De hecho, estoy seguro que hay un Castlevania. Que es igualito. Pero no me acuerdo del nombre. Estoy seguro que lo jugué en Game Boy lo habré jugado. ¡Ay! El arco de ataque del Azo. ¡Oh! Lo atraviesa. ¡Oh! ¡No jodas! ¿Es neta? ¿Es en serio? ¿Me lo vas a contar de verdad? ¿Me lo estás contando de verdad? Pensé que me tenía que poner en el centro para que... No llega. Tengo una idea, pero no va a salir. No va a salir. No va a salir. No me va a salir nunca en el aire esa cosa. Ahí está. No me va a salir nunca en el aire, cabrón. ¡Ah! ¡Mi cáncer! ¡Oh! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Ah! Ok. Espera, espera. Espera. Esto me atrae. Ah, no. Agarré algo que será. Orejas élficas, ¿no? Ah, eso. También lo sería. He ganado. Demasiados puntos. ha ganado. Espérate, se supone que puedo equipar dos armas, ¿no? En teoría No, es el arma y la... ¿Qué es eso? Ah, los típicos del transporte, ok Puede ser el... ¡Oh! ¡Mierda! No sabía que los enemigos aparecían completos Sí, debe ser el... Me suena que es el danosorro Que era una vieja, lo mismo Era una vieja que cuando matabas enemigos Se podían soltar sus cristales Que lo que te daban eran las habilidades del enemigo Pero idéntico Ahí no llegas, de base no llegas Dime que puedo acercar la cámara Es todo lo del pueblo Sí, te voy a querer que son cuervos Ahorita No se ve mal Esto es un trabuco No puedes volver, hombre ¿Qué? Iba a decir una pendejada Es más, Wata, tú lo puedes decir ¡Oh, no! El grito es demasiado Sexoso para mí Invocación de rata ¡Oh! Esto va totalmente a Lore Esto va totalmente a Lore Esto va totalmente a Lore Moneda de 8 bits No entiendo ¡Explota! ¡Ahora! Está bastante bien Pero prefiero mi chorrito de agua Aparte subí el chorrito de agua Oye, es una pirata, Elfa ¿Qué más quieres? ¡Rico! Las botas de diseñador van aparte Jodidos vampiros, jamás Va a ser un pedote sacarles el fragmento a los vampiros ¡Oh! Pensé que iba a estar cerrado Canal subterráneo prohibido No se te olvide, prohibido Poder ¿Puedo que no puedo nadar? Está terrible el diseño ¡Jodidos dios! Jajaja Jajajaja 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 Ok, J es totalmente un indie No hay discusión alguna No murió? ¿No murió? Arroja una astilla de hielo filosa y se los enemigos. ¿Qué? Voy a necesitar un doble salto o algo por otro estilo. Fácilmente. ¡Va Isca! Está terrible el diseño. Por aquí no hay camino. Hasta que tenga algo para sumergirme, un doble salto. Que seguramente los tendré. Espérate, de hecho este es un buen punto. Hasta el chingado dibuja ahí arriba, me recuerda a Castlevania. Aquí puedo intentar así simplemente girar del farmeo intenso de vampiros hasta que me dropeen la habilidad. Si es que los vampiros tienen una habilidad. De hecho, lo puedo ver en él. Acá en el muro, si. Si tiene un fragmento. De hecho, tú imaginas que todos los enemigos tienen fragmento. Y debería haber. Debería haber una habilidad o algo por el estilo. Que te. Que te permita sacar más fácil los fragmentos o algo por otro. Algo así debe haber. Las típicas zonas de cambio de transición. O sea. ¡Hue puta! Las típicas. Las típicas para el cambio de... Pensé que iba a haber un enemigo. ¿No está mal la música? ¿Vale? I like it. Mira acá. Acá. Tiene que. Tiene que haber una referencia. Ah. Acá. Güey. Es que hasta la sala de los zombies lo recuerdo igualito. Que no dejan de salir. Si te quedas parado. Siguen saliendo. Y siguen saliendo. Y siguen saliendo. Lo que sí. Ni la. Me la imagino así que ni la voy a ver. Bueno. Vamos a. Testiarlo. No está mal. Pero mi chorrito de agua nadie me lo quita. Para empezar el daque subió legal. ¿Qué va tan cero? Por cierto. Si todavía estás por aquí de smash y todo. ¡Hala! ¡Pu! ¡Ah! Si todavía estás por aquí. Por ahí de las 10 para las 10 smash. Avísame porfa. Que la idea es jugar wafu. Pero. A la. A su debida hora. Ahí no tengo manera humana de llegar. Se llama. Se llama. Se llama barba. Los hombres. ¡Ay! Los hombres macho alfa. Tenemos barba. ¿Verdad smash? Invocos a hueso. O sea. Me vas a dar pura invocación. Por lo visto. Es un gato. Ya lo sé. Por eso lo dije. Por eso te dije a ti. Hace bastante daño el perrete este. Pero me quedo con. Sin duda. Debergo con el cón. ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! Con mi chorro de agua. Atraviesa enemigos. Es más verságil. Te ves menos. ¡Ah! ¡A nada! ¡Ah! ¡Dios! Güey. Es necesario. Que sea demasiado sexoso el grito. Cuando te clavas un cristal. ¿Por quedó siempre. ¡No, no! ¡No, no! ¡Dios! ¡Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos! Día X O Día Beso Abrazo Mientras intentaba crear un homúnculo Descubrí una forma extraña de cristal blanco Que crecía en el espécimen que es Por fin una señal de que avanzo en mis estudios Debo observarlo con mucha atención y aprender todo lo que pueda Parece que el cristal que descubrí Se multiplica, la corrupción se extiende poco a poco Sobre el cadáver que elegí Es una sustancia maravillosa, ni líquida, ni sólida por completo Y cuando tenga la cantidad suficiente Empezaré a experimentar para descubrir Qué otra propiedad tiene Indicios del primer boss No tienes nada que hacer ¡Chapotear en sangre! ¡Sí! De sentido Gritar varonilmente y nada sexoso Que pueda significar que estás disfrutando De que se la estén clavando No lo sé Que no tenga un indicio de que estés disfrutando Que se la están clavando Sé que suena terrible Pero es que Las cosas como son ¡Ay! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Pinche huesazo que le acabo de meter! ¡Ah! ¡Es un belmón! ¡Ay! Sí, no puede ser, tiene un sombrero de pirata Y una de las orejas de elfo, así que no Puede ser, Drácula es Batman Oye, referencias Mucho, niño, estoy aquí ¿Qué estás hablando? Si no lo sabes Alfred, ¿cómo estás todavía vivo? ¿Qué estás? Puedes responder a mi pregunta ¿Cómo lo que importa es que soy un libro? ¿Crees que lo que soy? No te preocupes No, no incluso tú deberías tocarlo No tengo tiempo para discutir conmigo Solo espero que te guste No, tú sabes muy bien que mi poder exige a ti Si no, si no Yo pensé que ibas a pelear Vení aquí porque algo no me sentía bien Pero eso no me sentía bien No había visto las rosas de las piernas Estaba muy ocupado con las rosas ¿Qué? Johannes, ¿qué es el libro? Ah, es que no se le ven las piernas ahí Ah, ok Es un libro que la Alchemy Guild hizo porque la Alchemy usó para traer la calamidad 10 años atrás Y el cristal de Shardbinder Es un libro así, ¿verdad? No sé Alfred debe estar tratando de restaurar la Alchemy Guild a poder Él dijo que Jeeble lo tenía Es muy interesante A pesar de que el sitio debe haber tomado la mano después de sobrevivir Así que ahora tengo que parar Alfred No Vamos a concentrar en Jeeble Si pudiéramos Buen punto Dominique podrá saber lo que hacer en el momento No hay ningún tiempo No hay ningún tiempo No hay ningún tiempo Me caga demasiado de risa como un jugo de ruedilla Chico O sea Sinceramente ¡Oh, Dios! ¡No, otra vez! Un doble salto o algo, seguramente. Es una llave, y ahí seguro es un vídeo hacia arriba. No está mal, no está nada mal. Puede ser. ¡Ay! No quiero saber nada de esos bichos. ¿Sería muy épico que me dropearas tu cristal, hijo de tu? Sería muy buena idea, pero bueno. No lo quiero dropear. Jardín del silencio. ¡Ah! ¡Espera, espera! Ok. Joder, que las plantas no se ven. ¡Oh, oh! ¡No! Ok, ya se creen. No, no lo voy a... ¡Mierda! ¿No? ¿Lo puedo patear? No, no lo voy a estar viendo todos porque ya me imagino como es. De base. Sí, eso pensé. ¡Ay, mierda! ¡Joder! ¡Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! ¡Ah! No tengo mucha vida. ¡Oh, no pensé que sí llegara. Oye, ¿un yo volador? ¡Cerdo empanado! Decía que podía comer... Y la comida... Y la primera vez que lo compro... ¡Ah, bonificación de primera vez! Pero son permanentes. O por tiempo. No hice cuantos segundos. No hice cuantos segundos. Ya no vi. No sé. ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Poder! ¡Esto es un arma que pega para arriba! ¡Oh, lanza espiral! ¡Oh, la lanza de un enemigo! ¡Oh, no! ¡El NEDO! ¡Poder de un cerdo! Invocación de cerdo. ya estoy, me imagino lo que iba a cambiar era, wow, esta bastante guapa, solo que no aguanto el sonido, bueno, no siempre esta, daño 13, voy a hacer algo mas, ahora vamos a probarlo un poco, ah, esto si lo entiendo, no, no tengo arc, esto si, tengo ni idea, que, no, y con alguna normal nada, me voy a venir a pegar simplemente supongo, es o no puedes ir por acá supongo que esto 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 no tienes una mano gigante ah, una cosa locura y locura ok, amigo, no se tu, pero yo lo puedo pasar saltando y nos vemos el gran host... es, es, es jodidamente en serio el gran obstáculo que hay enfrente no, si puta que señor obstáculo ah, aquí no podía ir por acá mejor a ver si conectamos a ver hace varias veces el daño ay, ay, joder es lo que tiene, que hace varias veces el daño hace poco daño, pero hace varias veces el daño oh, un lucero del alba esto me tira mucho daño wow, y es lo mismo que una espada ¿cómo vas a usar un lucero del alba de esa manera, mujer? no tiene sentido wow es bastante raro que use un lucero del alba de esa manera eh, pasaron varios meses desde que entré por accidente del castillo logré sobrevivir hasta ahora con lo que encuentro en los cofres sin que se de cuenta a los monstruos hallaré algo apetitoso hoy por una vez me gustaría abrir un arcón y encontrar un trozo de carne suelta rata frita ooooh 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 voy a tirar porque hice a donde llego asi que ooooh 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 esa es la idea me alegra que cumplan su cometido ooooh 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 joder vamos a dar una vuelta rápida eh de nuevo para que ya regrese a grabarlo y dejamos el primer episodio de esto no estoy muy nah no estoy al 100% seguro de hacerlo una serie Pero me está gustando bastante el juego Me está... Me está trayendo buenas memorias De los Castlevania No jugué muchos Pero lo que jugué Me agradó Un salto doble aligeraría mucho las cosas La verdad Si voy un poquito más rápido Igual un Dash o algo por el estilo No estaría mal Ok, a ver ¿Cómo le hacemos acá a la caída? No en el centro Un poquito más por acá Ahí Ahí vamos Eso tiene toda la pinta de que se rompe La verdad tiene toda la pinta de que se rompe A mí no me van a dejar mentir Está toda la Claymore puesta Creo que no hay manera de regresar Al teletransporte de antes Me quiere dar esa impresión Entonces Ya que no se puede Botas letales Va a ser lo mismo No? No sé qué ponerme Vamos a poner el cerro de la loco Ok Vamos a grabarlo aquí Creo que no te puedes teletransportar Porcentaje del mapa 11% No, de hecho es un poquito más Imagino con lo que acabo de descubrir ahora ¿Cuánto? No me puedo chutar Pero bueno gente Vamos a ir dejando por aquí este video Espero que lo hayan disfrutado Que se lo hayan pasado bien La verdad me está llamando mucho La atención a este juego Me da muchas remembranzas De un Castlevania Antiguo Que jugué bastante Recuerdo haberlo jugado mucho Y es de los juegos que más me gustaron O sea todo Todo es prácticamente Castlevania Tenemos el mapa Tenemos O sea es prácticamente Idéntico Va a ser Típico Meditroviania Cuando te den una habilidad Vas a poder regresar a algunas zonas Y descubrir nuevos secretos Nuevas armas Nuevo todo No sé cuánto dure el juego Pero pues en esta primera hora Hemos ya el 11% De todo el mapa Espero que sea de todo el mapa Y no tenga Como Otro Castlevania Antiguo Que tenías que dar la vuelta Y volver a hacer todo Solo que a la inversa Veremos que tal nos va Y verdad Veremos que tal funciona Voy a cerrar El directo Y voy a volver a abrir Ya con Wackfoo Así que espérenlo Dentro de unos cuantos minutos Ya saben que yo fui Viene Capullol Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós